El reempadronamiento del BEGU va a comenzar el 28 de agosto y va a finalizar el 30 de septiembre. El reempadronamiento va a ser para los alumnos de nivel terciario y universitario y adultos mayores que estén cursando sus estudios en un secundario. Los requisitos son los de siempre, la constancia de alumno regular actualizada, el DNI y tener una sube registrada a su nombre. En caso de que no tengan una sube registrada, no se les va a aprobar el beneficio, ya que no se les puede aplicar el dicho beneficio. Como siempre, se hace online a través de la página web de la municipalidad, se aprueban el beneficio y una vez aprobado el beneficio, pueden pasar por cualquier punto de atención de sube para habilitar la tarjeta sube. Eso sería todo, los alumnos ya saben cuál es la modalidad, y cualquier cosa pueden acercarse a cualquier punto para hacer la consulta.